Ok señores, continuamos con Agua Marina señores Vamos a ver la siguiente canción, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Recuerden que ya yo hice una primera reacción de este concierto Se lo voy a estar dejando por aquí, así que ve a ver lo que está buenísimo Seguimos mi gente ¡Wow! Ey, qué bonito canta este otro señor, esa voz como que botando aire Es una técnica muy buena que uno del dúo de Sin Bandera le enseñó a un chico precisamente en Perú, en la voz Él le dijo, mira, trata de botar aire cantando y eso va a hacer que tu voz escuche bien susurrada, bien bonita Y esta técnica la está utilizando este señor muy bien Señores, a la gente de Perú le encantan estos conciertos de cumbia Ellos viven eso, de verdad que los peruanos apoyan muchísimo sus cumbias señores, increíble Ahí está la señora encendida Bien, una cosa que me estoy dando cuenta es que el escenario, o sea, los cantantes deberían estar encima del escenario Pero yo veo a los músicos encima del escenario y a los cantantes abajo, eso está muy curioso señores Quizás ellos dijeron, póngannos aquí abajo que para nosotros es mejor Miren el señor bailando Ay, 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 ay Y las palmas arriba Sa, sa, la palma Ahí Rica cumbia, señores Yo lloro en mi corazón sin piedad, te amo Sabes que cuando te quieras estoy a tus pies Dejas mi alma doliente vacía llorando Y a pesar de el baño nada me hace querer Lo olvido todo mujer cuando vuelves conmigo Déjame ahí en los comentarios si tú eres fanático full de esta agrupación Aguamarina Y déjame ahí en los comentarios también Este, desde qué tiempo ellos están en la música Cuánto año tienen en la música Porque como yo dije al principio se le ve ya que ellos tienen varios añitos Y eso quiere decir que la banda tiene bastante tiempo señores Y a pesar del poco raro soy tan feliz Creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de otros cariños un rato olvido Creo que para amarte solo he nacido Y a pesar de otros cariños un rato olvido Dice así Yo viviré Para amarte siempre viviré Iré hacia donde tú debes ¿Sabes qué me gusta de los músicos peruanos? Que, por ejemplo, la diferencia entre un músico peruano y un dominicano El músico peruano para tocarte una salsa Ellos lo hacen con partitura Pero el dominicano te toca de oído Es más difícil tocar de oído O sea, un dominicano tú le pasas una canción Y ellos van sacando los tonos con la guitarra o con el piano Es mucho más difícil Pero es más organizado, más rápido hacerlo con partitura Porque simplemente usted coge la partitura Y el pianista o guitarrista empieza ahí a tocar lo que está en la partitura Entonces eso me gusta de la organización de las bandas de Perú Contra todo siempre te amaré Y yo te amaré A pesar del tiempo te amaré Aperrado siempre viviré Al cariño que yo en ti encontré Vámonos Cumbia Aguamarina Con Cheneco Bien, el brother en el piano Aguamarina Domingo de fiesta Bueno señores, hasta aquí esta reacción Si tú quieres que yo siga reaccionando a este concierto O a más canciones de Aguamarina Déjamelo ahí en los comentarios De otras bandas de cumbia de Perú De músico Lo que sea señores Opinión final La banda Aguamarina Suena súper bien Los dos primeros cantantes Suenan espectacular Creo que tienen una bonita voz La banda en sí Toca muy bonito Muy limpia Se escucha Y el sonido de ellos muy bien Porque los micrófonos se escuchan Súper profesional Saben Y eso me gusta O sea que la banda le doy un 10 de 10 señores Rompieron Saluda a mi gente de Aguamarina Si ven esta reacción Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Esto es Shenko Show